Mira, lo que pasa es que a mí me dijeron, ¿sabes qué, Eric? Qué bueno que apoyes al movimiento, qué bueno que hayas logrado apoyar y ayudar al presidente a que llegara justamente a la presidencia de la república, qué bueno que ayudaste a Andrés Manuel a que llegara con estos votos a la presidencia, pero no hay lugar para ti ni en la administración pública, ni en el gobierno, ni en el partido. Entonces dije, bueno, yo sigo mi carrera como periodista y bueno, estamos documentando el ejercicio del gobierno y además como promotores y como fundadores de este movimiento, como personajes que apoyaron y respaldaron este movimiento tenemos doble responsabilidad de exigirle a las autoridades a que cumplan con lo prometido a que cumplan sus compromisos del movimiento porque no es posible que digan una cosa y acaban haciendo otra cosa no es posible que siga la doble moral, la hipocresía entonces nosotros como periodistas tenemos que representar los intereses de la ciudadanía y tenemos que expresar lo que piensa la ciudadanía y exigirle cuentas, las autoridades están para rendir cuentas no porque pertenecimos o porque apoyamos un movimiento por la democracia quiere decir que le firmamos un cheque en blanco y entonces que vamos a solapar todas sus acciones en el gobierno y entonces que vamos a seguir con la creación Gracias por ver el video